Hola, soy Blue Stour, su amigo Mojá Camas. Acabo de tener un accidente en mi pañal. En un hotel. Ya me voy. Vean qué huevete está. Vamos a tirarlo. A ver cómo se comporta con el frío. Mucho frío. Vean la nieve y hielo. Vamos a tirar este pañal asqueroso. Vamos a pasear un ratito por las calles de Monteral. Y ahora lo vamos a tirar. ¿A qué podría tirarla? Pero será muy fácil, muy rápido. Vamos a darle una buena paseadita en este pañal asquerosa. Los coches llenos de hielo. Un lotito. Aceleran con este lotito. Frío. Gracias por dejarme pasar, amable canadiense. Este hielo es muy resbaloso. Con gente que tenen una tirada. Con una capa dura. Mucha gente. Espero que no vean mi pañal. Es que no son. Mucho gente. Mucha gente. Mucha gente. Mira la estación. Burger. Ucampo. La ciudad de Monteral. Vamos a cruzar. no 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 Banco Nacional vean cuánto llega vamos a tirarlo de este parque se llama cuánto hielo en un momento les mostraré si se congela esta asquerosa pañal ahora resiste un poco más gracias por ver este vídeo desde la fría Montreal ah no tengo que tirar la verdad vamos a ver si se enfrió algo en este pequeño paseo boom no sigue aguadito lo voy a tirar tengo que ser un Montreal es responsable y boink así quedará gracias por ver este vídeo adiós no 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 no